Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Ánimo, antes de la bienvenida y todo eso, vámonos con los ganadores de la dinámica de la semana pasada, que era decirte en qué, decirnos en qué te había ayudado Ánimo, y los ganadores son Javi, Javi Rive, y ¿dónde la tenemos? Jathalia Vega, no cuelguen, vamos a tomar sus datos, es decir, su talla de playera, porque les vamos a mandar su ripantito y su playera de ánimo, que por acá tenemos ya unos colorcinos chidos, miren nada más qué cute está, güey, tiene aquí la de acá, tiene aquí la de acá, entonces, se les manda su playera ripantito y su playera de ánimo, y la dinámica de esta semana está mucho más sencilla, como la carta es sobre dejarse sorprender, nada más comenten, una vez que se hayan sorprendido, ya de adultos, pero que hayas dicho, guau, güey, yo recuerdo la última, fui a la boda de una amiga en, ¿cómo se llama esta playa en Oaxaca? Puerto Escondido, y en la noche, la playa parecía un domo de estrellas, parecía que como si estuviéramos abajo de un... y ese día me volví terraplanista, no, no es cierto, no, parecía que estuviéramos abajo de un domo de estrellas, y me sorprendió mucho porque jamás... Planetario, ¿no? Ajá, nos sentíamos como cubiertitos en Puerto Escondido, me sorprendí, jamás me había pasado, ahí está un ejemplo, no vale robarse este ejemplo, y ahora sí, vámonos con la carta, ese ejemplo no ganaría, con la carta de ánimo, ánimo, una y otra vez, porque no todo se va a acabar, ánimo, volvamos a empezar, bienvenidos ánimo en su episodio número dieciséis, vámonos con la carta de ánimo, que está titulada por más que lo esperes, la vida sorprende, así que, pues, vamos, vamos a ella, por más que lo esperes, la vida sorprende, y sorprende bien cabrón, por más que te prepares para bien, para mal, la vida nunca dejará de sorprenderte y asombrarte, lo importante es detenerte a oler las flores y permitirte sorprenderte, pero la noticia más chida, es que a pesar de que estés preparado para todo, siempre habrá un giro inesperado que te dejará boquiabierto y sorprendido, como cuando abriste ese pinche juguete que tanto querías en navidad, en palabras de Isabel Fernández, la vida es como un grito de sorpresa en tu cumpleaños, a veces no medio esperabas, ni te sorprendió, y realmente ni lo querías, pero otras veces gritaste sorprendido y preguntabas con lágrimas en los ojos, no ma, a quién se le ocurrió esto, era justo lo que quería, y la mejor de todas, hay algunas, muy pocas, en las que te quedas completamente boquiabierto, sin poder tener palabras para lo que sucede frente a ti, llámese un evento que superó la expectativa, un sabor que degustas por primera vez y hace que te exploten los calzones, o simplemente un lugar al que llegaste física y más importante, personalmente. Recuerda que mucho de lo que deseas es importante de perseguir, pero de igual manera es importante reconocer simplemente qué es lo que necesitas y aceptar con sabiduría lo que el cosmos te presenta. Un buen tip es recordarle lo mucho que te la pela, y recuerda que de vez en cuando el producto de lo que trabajes en ti te hará tener atención suficiente para permitir tener ese momento, en el que como cuando probaste tu primer taquito al pastor, como cuando viste tu primera película, cuando por primera vez bajaste a toda velocidad por una montaña rusa, al igual que cuando viste fuegos artificiales por primera vez y dijiste en voz alta, qué chingados es esto, simplemente como un niño, te sorprendas. ¿Sabes por qué la escribí? Por la grabación del especial de Isa, por eso es que la escribí, porque llevaba muchos días, no quiero decir siendo mentor, porque no siendo mentor, sino como acompañando a Isa en el proceso creativo previo, y como que me hacía muchas preguntas, pero como lo mencionamos en el episodio, hablaba todo el tiempo de eso, estuvo durante mucho tiempo hablando solo de eso, y me hacía muchas preguntas sobre cómo era grabar un especial, sobre qué pasaba, etcétera, 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 y algo que no platicamos en ese episodio, que lo vamos a platicar más adelante, en el que salga cuando Isabel vaya a sacar el episodio, la idea es grabarlo con Isabel fresca de eso, es que Isabel construye imágenes demasiado largas en su cabeza, en las que suceden muchos escenarios, en los que pasan cosas muy surreales, y previo a la grabación me decía cómo se imaginaba cosas, y yo le decía, Isabel eso no pasa, Isabel eso no pasa, Isabel eso no pasa, o sea hazte a la idea wey, para que el ego no te golpee tan fuerte, y muchas veces lo que le digo es, no te quiero yo ponchar el globo wey, pero vengo del futuro, y me he topado con muchos de esos madrazos, o sea llevo este rato de experiencia en la carrera, como de protección así de, no, no quiero que sufras de lo que en algún momento sufrí por confiar de más, y entonces le di como muchas guías de lo que yo argumentaba que no iba a pasar, y pasó absolutamente todo, entonces estaba tanto esto que estaba sorprendiendo a Isabel, porque era como se lo había imaginado, así como sorprendiéndome a mí, porque yo no me lo había imaginado, entonces es la cantidad de veces, hemos tenido la fortuna de estar en la producción de varios especiales, tanto involucrados como ahí parados, viendo cómo sucede, Rodrigo ha estado en varios, Alex Díaz, la persona que dirigió especiales, ha estado en varios, yo he estado en varios, y lo que le decíamos a los invitados esa noche es que lo que pasó ahí era muy atípico todo, fue una energía diferente, fue una noche muy mágica, fue una noche muy bonita, pasó algo muy mágico que no pasa normalmente en los especiales, y que me sorprendió en un momento en el que yo pensaba que no me podía sorprender más la vida, en el que no pensaba que Isabel me podía sorprender más, en el que no pensaba que podía sorprenderme más sobre cómo se me presenta la vida, o sea, de repente tengo esto enfrente, y le comentaba a Magia al final del show, que ni siquiera es como de amor paternal, porque un amor paternal viene un poquito como el... Perdón, tuvimos una falla de audio, como les decía, no es un tema paternal, sino como de... me pego mucho a ti porque te admiro, ¿no? porque confío en lo que haces y porque sé que lo vas a hacer bien, ¿no? pero no... no dejo de sorprenderme, como... Sí, lo que está loco es que aunque tú ya sabías, te sorprendió a tus... Ajá, como... Sí, o sea, con el proceso, ¿no? Siempre pasa esto, esto, esto... Ajá, esto es lo que pasa en un especial, y luego terminas y grabas, y se celebra y se aplaude, y sí, son noches muy bonitas, no te lo voy a negar, son noches muy bonitas, lo que pasó en el especial de Lalo, mágico también, o sea, no descarto que empezó a llover, que se llama Tlalo, que estaba ahí el barrio, que la gente le echó porras, ese tipo de cosas que son como muy, muy bonitas, pero aquí... Pues tenía esto que era como ella se lo había imaginado y... Y sorprenderte, o sea, de nuevo, por más que crees experimentado para bien y para mal, a estar listo para vivir la vida como es y con las cosas chidas que tienes, siempre va a haber algo que te va a sorprender de más, que, como lo dice la carta, te va a mandar a ese momento a como te sorprendiste por algo la primera vez, o sea, el hecho de estar así. Y festejamos como si Isabel, cuando se fue al escenario, festejamos como si Isabel hubiera metido un gol, en la final del mundial, o sea, estábamos así de... ¡Te aplaudieron de pie! ¡Te aplaudieron de pie! Como unos gritos sin emoción y... De nuevo es eso, a pesar de que estés con la disposición a sorprenderte y a pesar que tengas conocimiento de cosas, etc. Lógicamente, vas perdiendo la capacidad de sorpresa y se vuelve menos común la que te deja boquiabierto, pero están ahí. O sea, este es otro ejemplo cursi, es como ver una estrella fugaz. ¿No? No es común cuando pasa... Y que dices, wow, me tocó verla, ¿no? En ese momento también fue... Creo que también fue la mezcla de mucho cariño, ¿no? Y aparte de la personalidad que tiene Isabel de ser una persona muy noble, muy... Pues muy buena persona. Entonces creo que todo eso también se conjugó y fue una energía en la cual... Sí, pero de nuevo... Eso es ante lo predecible, como Isabel va a ser muy querida porque la gente la quiere mucho. Eso... Eso casi que ya lo sabías, estaba medio implícito. Pero cómo se van desarrollando las cosas al final y esa energía que se siente y lo que sucede es lo que te... Te termina dejando boquiabierto. Es lo loco que... Tú ya sabes que le va a ir bien. Eso no es lo que te sorprende, pero le fue tan bien. Y las cosas que pasaron... Sobrepasaron tanto las expectativas que te sorprendieron las cosas que ya sabías. Es un gran estalero. Exacto, güey. Y te... Te quedas así como... Como un chido. Y es importante eso, como... Tanto... Lo hemos dicho antes, como tanto en la austeridad que es lo que puedes lograr. Así como con tus herramientas que puedes lograr. Así como las herramientas que tú te prometes tener... Para lograr cosas. Y de nuevo siempre es... Como importante recordar que es el... El camino de tu necedad. Lo platicamos ayer en la comida, ¿te acuerdas? Querer siempre hacer las cosas. Ajá. Como que cuando logras algo... Para que tu ego tenga... Eh... ¿Cómo decirlo? Menos mérito. Para que baje siempre el ego. Recuerda que cuando se logró algo, fue por tu necedad. Por terco. ¿Sí me entiendes? O sea, es como... Cuando te dolía la cabeza en la escuela. Y entonces ibas a la enfermería y... Me daban la cabeza. Y te daban algo y tú... No, es que... Me tienen que mandar a mi casa. No, es que me tienen... Y hacías una pinche llamada telefónica. Y sacabas a tu... A tu papá del trabajo. A la chingada. Y llegabas y... Y ya te ibas. Y era de... Órale pinche escuincle. Ya estás en la casa. Ganaste, güey. Por tu necedad. Muchas de las cosas que logramos... No mames. Eres un chingón. Felicidades. Wow. Lograste mucho trabajo. Pero honestamente, güey. Las lograste por tu necedad. Y ahí se pierde tantito mérito. Y es importante que recuerdes eso. Porque hace que tus pinches humos se bajen, güey. No, es que yo hice esto con todo el sacrificio. Y mi trabajo. No, güey. Lo hiciste porque eres un pinche necio, güey. Y también te lo recuerdo. Todo me quedaba de otra culero. Entonces... Vas trazando ese camino que es... De nuevo, por tu necedad. Como... Tengo el honor de ser el primer Netflix original en español de stand-up comedy. ¿Saben por qué? Por mi necedad, güey. Porque a la persona que me iba a producir yo le dije... Yo quiero estar en Netflix. Yo quiero estar en Netflix. Yo quiero estar en Netflix. Y chingamos lo suficiente a las personas suficientes... Para que dijeran... Ahora está bien. O sea, esa chingadera está, güey. Y lo mismo con I from Pachuca. ¿Qué iba a hacer? ¿No lo iba a sacar? No, güey. Es producto de tu necedad. No de lo sorprendente que es el resultado de tu trabajo y la chingada. Todo es tu necedad, güey. Y muchas veces esa necedad viene casi natural cuando tienes pasión por las cosas que haces. Lo que quiero decir es que... Se siente menos el sacrificio porque en tu necedad ni es sacrificio eso, güey. Porque encuentras demasiada dicha en estarlo haciendo. Y solo llegas a esos niveles siendo necio en algo. O sea, nunca vas a... O sea... Nunca vas a estar caminando ahí y te van a decir... Ven a este teatro. Un especial. Oye, ahorita. Grábalo. O sea... Eso es muy importante. Hay que ser necios para llegar a esos lugares. Y como eso te desarrolla... Ay, como unas ansiedades sociales que mucha banda veo que tiene. Como... Tengo frustraciones por como soy. Tengo frustraciones porque a mi edad pensé que iba a lograr más cosas. Tengo frustraciones. O sea, como esa que escuchas miles de veces. Un chingo es porque es gente talentosísima. Que estudió muchas cosas. Que tiene los maestrías. Que habla los tres idiomas. Que sus papitos lo mandaron a Europa. Que ta, 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 ta. Pero no se puede desarrollar la necedad en el ámbito laboral. No se les puede desarrollar el tema del liderazgo. Entonces, son personas que son brillantes en lo que haces cuando las contrates. Y a pesar de que logren cosas, mucho del tiempo están frustradas porque dicen... Ah, es que yo estoy destinado a grandes cosas que jamás te van a caer del cielo, güey. Y lo te hago, compa, me platicaba de eso. Y me decía, es que me siento mal, me siento mal. Y no encuentro la motivación de hacer cosas desde cero. Y yo sé que pasaste por eso. Y le digo, paso por eso y sigo pasando muchas veces. Pero el resultado es, y lo dijimos en la carta la semana pasada, es aventarte a hacerlo. Y la ausencia de ese proceso es lo único que va a ser el único peor resultado. O sea, lo acabo de decir de una manera más cursi, pero... Platicar del tema, y platicar del tema, y platicar del tema, y que no suceda, ese es el peor resultado. Si te quedas así esperando eso, no llega. Lo que yo le decía a este cabrón es... Porque me decía, es que no encuentro la motivación. Y le dije, ok, es que tienes que salir, tienes que... Ah, la tacita, el café... Si le encuentro, yo te pongo unos tens chingadas, sos culo. Lo que le dije fue, está de la verga. Lo que te voy a decir a la continuación. Espero que tu motivación sea que no tienes motivación. Ah, claro. Dije, está de la chingada. Dije... Y suena horrible, pero fue la que a mí me sacó. Y te tocó mucho de ese proceso a ti, ¿te acuerdas? Cuando empezamos a salir de tour, como recién salí de la clínica. Yo no quería hacer nada de eso. No, ese, o sea, ese... Sí, era una motivación para hacer nada, y era... No quiero estar en mi casa, no quiero estar aquí. Y te lo comentaba, y me decías, es que haces, y es que haces, y es que haces. Y yo es que no tengo ni ganas de hacerlo, güey. Porque cuando lo hago, me dan unas ansiedades sociales espantosas. Y la única manera fue, neta, obligándome a hacerlo. Y todas las cosas que no quería hacer de trabajo, también era obligándome a hacerlas. Y entonces obtení un resultado en el proceso de hacerlas. Y me sentía mejor, a pesar de que no quería salir de la casa, no quería moverme, no quería hablar con nadie, no quería dar órdenes. Necio. Era necio. Es como en Mario Bros. agarrar unguitos, ¿no? Así como que de repente empiezas a crecer más, empiezas a crecer más, empiezas a agarrar... Y son metas pequeñitas que probablemente te van nutriendo para que esa motivación vaya creciendo o vaya buscando la siguiente meta por la cual tienes que ir luchando, ¿no? Pero con lo que se topaba este güera que me decía, no, es que no, güey. O sea, entiendo todo esto que me dices, qué mágico, güey. Pero no. O sea... Y le dije, solo estás pasando por un mal momento. O sea, lo que te puedo decir es que en este bache creativo, porque soy un güey muy creativo, ha guionado cosas de concursantes que ustedes han visto de LOL. O sea, campeones de LOL han utilizado chistes que ha escrito este sujeto. Lo que le dije es que ahorita estás en un bache creativo, güey. Y la única manera de quitártelo es con el tiempo y es que está horrible, ¿no? O sea, suena bien rara. Como si fuera una sentencia. Pero... Que tu motivación sea que no tienes motivación. ¿También está bien empezar de cero, güey? ¿Qué? ¿No? O sea, darte cuenta que estás ahí. Estamos finalizando... Estás volviendo a aprender el PlayStation. Pues claro, reiniciaste el partido. Exacto. A ver, ya. Otra vez vamos a empezar el partido. Estamos finalizando un piloto de un proyecto que empezamos. Ya estamos en el último corte de hacerlo y... De verdad, desde que lo empezamos era... No tenemos idea de lo que estamos haciendo prácticamente nada del tiempo. ¿No? O sea, por la fórmula que requiere el programa, por el tipo de entrevista que tiene, desde la bienvenida... Por más que tuvimos las juntas, etcétera, en las juntas lo que definimos fue... No tenemos puta idea de cómo se hace esto, pero la única manera de aprender a hacerlo es haciéndolo. Y lo vamos a hacer. Y yo entiendo que el resultado de lo que tenemos ahorita no es el resultado de lo que vamos a tener en el episodio 20. Pero la única manera de cambiar eso es haciéndolo. La primera vez que haces algo siempre no va a ser la mejor... Por supuesto que no, güey. Hay que quemar ese papel. Ya se hizo una vez. Ya se hizo. Ahora, otra, ahora, otra, ahora, otra. Y de nuevo, la vas a... O sea, la vas a cagar. Y terminamos este primer corte del capítulo y se lo hemos mostrado a gente y que nos dicen... Yo le cambiaría esto a la entrevista y yo le cambiaría esto a la entrevista. Es que este ya está grabado. No vamos a ir. Son las cosas, estas son las cosas que aprendimos a raíz de este. Pero solo las aprendimos mediante esa necedad. Y lo que quería decir con este producto es que desde que lo empezamos no teníamos idea de nada de lo que queríamos hacer, pero teníamos claro que lo queríamos hacer. Entonces, yo estaba perdido. Yo estaba teniendo pánico. Estaba teniendo un ataque de ansiedad muy fuerte durante la grabación del primer programa. Y... Me puse a chambear. ¿Por qué? Pues sí, no. O sea, creo que... ¿Qué iba a decir? Eh, paremos todos. Estoy nervioso. Vámonos a casa a ver cuándo me animo a hacer esto, ¿no? Ese tipo de cosas no... Perdón, te interrumpí, Galán. Sí, no. O sea, que iba justo a lo mismo que acabas de decir. O sea, tienes que empezar en algún momento en algo. En algo. A lo mejor no empiezas con algo laboralmente. Pero a lo mejor empiezas a hacer ejercicio. O empiezas a hacer otra cosa, ¿no? Empiezas a jugar ajedrez con alguien. Pero empiezas a hacer una actividad. Creo que es ahí donde empieza la motivación. Y es en donde empiezas a salir de ese cuarto oscuro en el cual te encuentras, ¿no? Lo dijimos en el pasado. Algo en lo que te vuelvas un poquito mejor con el tiempo. Un poquito mejor. Sí, que puedas sentir un avance. Ajá. Ponte a hacer aviones de papel, este... O limpia tu cuarto. Ya lo invito en tu tiempo. Ya, ya. ¿Y cómo tienes tu cuarto actual? Bien. ¿Y tu timbre? Bien. ¿Cómo suena? Pues... Como este, como el... Ah, entonces no suena bien. Está muy mal, ¿qué? O sea... Y lo dijimos una vez. Es uno de ese ánimo de... Aplica los consejos que tanto das, wey. Que nuestro timbre debería sonar... Y suena... Ah, o sea, este debería sonar... Debería sonar... Debería sonar... Y suena... El tuyo, ¿cómo suena? El tuyo, ¿cómo suena? Nos van a colgar de los huevos. ¿Cómo suena? Eh... No, así suena... Sutil. Sí... Mi... Suena así como... Porque es interfón. Ah, ok. Ah, no. Pero este perro tuvo suerte. O sea... Él cayó en blandito. Cayó en... No, se trata de que mi entorno esté... ¡Ah! ¡Chinga tu madre! Tú no hiciste nada por ese timbre. El timbre ya estaba, wey. El timbre ya estaba, wey. Es... Es el privilegio. Esto es... Esto es... ¿Puedes pasar el timbre? Ay, sí, este imbécil. Acabo de... Acabo de entender más claro lo que es nacer con privilegio. Fue como... Claro, me han puesto varios ejemplos. Pero este... Esta metáfora también estuvo bastante... No, este wey ya trae timbre, wey. Ay, sí, wey. Oye, pues bueno, si te están ahorrando un poco de trabajo también... No, no, no. O sea, está bien, está bien. Nada más... Nada más digo. Nada más digo que... ¿Qué tiene que tú tienes aquí? Está desde que vives aquí, wey. No, lo tuve que cambiar porque no funcionaba, wey. ¿Ves, wey? Habemos quienes empezamos desde cero sin timbre. Desde abajo. No, 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 no. No, 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 no. Ay, wey. Si recoger el cuarto sirve para cuando estás triste te distrae de recoger el cuarto, wey. Por eso cuando no recoges es porque estoy feliz. O sea, tener un desmadre... Además, ¿no viste el meme de que cuando recoges el cuarto de repente traes unos lentes y una trompeta y una peluca, wey? Estás acá recogiendo el cuarto con una bufanda con focos acá. O sea... ¿Y esto de quién es? Ay, wey. Mi abuela ponía juguetes en el nacimiento que olvidábamos. O sea, en vez de decirnos, olvidaste tus juguetes, se los chingaba, cabrón. ¿Cuál nacimiento? Pero... Pero para diciembre, como ponía el nacimiento, lo ponía con todos los juguetes. Entonces todos se acercaban a jugar al pinche nacimiento y... Imagínate que si es un juguete que sí te gustaba, wey. Te chingas, lo ves en Navidad. Abuela, lo ves en Navidad. Lo ves en Navidad. Toy Story 1 historia rara, ¿no? O sea, ¿dónde están tus amigos en la caja de Navidad? ¿Te imaginas esa pinche historia de Toy Story? Una bien triste acá, que hay que... Historia de un secuestro. Seis press móviles en un topper, wey. Y la película acaba ahí. En un topper abajo, escondido, wey. Así. El pingüino al lado del niño dios. El pingüino al lado del niño dios, wey. Eso no tiene nada que ver con ánimo, pero ya les dio curiosidad. ¡En tu pinche rancho, wey! ¡Fue en tu rancho, wey! Me llevó a Zacatecas, dice que no es un rancho, wey. Nos llevan un teleférico porque es lo único que hay que hacer. Y antes de subirme, me dicen los de Gobernación, no sé quién. Oye, este... Mándale un saludo al teleférico, ¿no? ¿Qué me tienes en las redes del teleférico, wey? Porque el teleférico tiene redes. Mi querísimo teleférico. Gracias por llevarnos, wey. Y traernos. Haces un excelente trabajo. No, no. Es necesidad de... Es necesidad de... De chistes. Aparte está uno... Hay uno más chido que todos porque hay uno que puedes ver hacia abajo, wey. Entonces... No todos son iguales. Ay, sí. Con su timbre ya instalado, viendo hacia abajo, diciendo que no todos son iguales. ¿Viste, wey? Rodrigo, qué pedo, wey. Rodrigo, what the fuck. No, wey. Es lo más guay. Perdón. No se va a... Es cara. Está... Está como un video de Diego Dreyfus. Dios, ¿qué culpa tengo por ser blanco y millonario? ¿Viste, sí? ¿Viste, sí? Esto para hacer corajes, wey. Eso estaba como para Neurosis y Ánimo. Como para cuando éramos Neurosis y Ánimo. ¡Ah! Este hijo de su repito. Si, wey, llegué al primer día y tenía que cantarlo, ¿lo cambio luego el timbre, wey? No, Diego Dreyfus. No puedes comparar... No puedes comparar tu vida como hombre blanco privilegiado, wey. Con las de las leones y las cebras, wey. No puedes comparar a la raza humana con leones y cebras. No puedes, wey. No puedes. Eso está muy mal, Diego Dreyfus. Y sé que probablemente ves esto porque haces stand-up. Haces stand-up, Diego Dreyfus, wey. Ya no estás viendo esto, wey. Es muy importante que te calles, wey. Muy importante, wey. Sobre todo en estas fechas, wey. A mucha gente se le olvida que, sobre todo en estas fechas, es muy importante quedarse callado. Callarse la boca. Callarse callado. Todo el tiempo tenemos que estar escuchando tu estúpida opinión, wey. ¿Qué hacen los leones? ¿Qué hacen los leones? No dicen pendejadas. No dicen pendejadas, wey. Jamás he escuchado leonesotherapy, wey. Wow. Cállate Cállate Lo dice En el En el Inside Bo Burnham Dice, te pueden callar todos Una hora Que una hora no opinemos Pero este mes específicamente Te hablo a ti, hombre Hombre Estamos hablando de hombre blanco Cállate, güey Cállate Es muy importante que te calles Cállate la boca No des tu opinión Porque no importa Es muy importante, cabrón Recuerda eso Tu opinión no importa, güey Por eso es muy importante Que no la des Porque cuando la des Todos vamos a decir Y yo que les deje de dar su opinión Solo escucha Solo escucha Déjate sorprenderte Y algo muy bonito Isabel me ayudó a escribir la carta Pero se fue Porque Isabel vive on repeat Me dio una idea Que ya no metía la carta Pero era Porque empezó a decir cosas Se volvió loca Primero empezó a decir cosas Muy bonitas sobre las sorpresas Y luego dijo Métele que todos tenemos sano Métele eso Que todos tenemos sano Al final Y todos nos lo chupamos Métele eso Ay, güey Que, perdón Que sí llegó a ser Un concepto de neurosis ánimo ese Pero las cartas de ánimo No son tan pelangochas Oigan No llegan hasta allá No llegan hasta allá Las cartas de ánimo Entonces Sintensé un poco De lo que me decía Pero otra cosa Que le Que le agregó Al tema de las sorpresas Era que Ella estaba haciendo Sus analogías De O sea Yo a Isabel Fernández Le dije La carta es sobre Dejarte sorprender Ni siquiera Me dio tiempo De explicarle Que era Porque me había sorprendido Muchísimo en su show Y empezó Y empezó Le dije Oye No es el podcast Del cojo feliz Y el tío Roy Para que empiece No estamos hablando De sorpresas Porque Isabel empezó Típico que las sorpresas Siempre que te hacen Una sorpresa Y yo No Es una carta Sobre la sorpresa Isabel Pero una de estas cosas Tan bonitas Que se puso a decir Sobre las sorpresas Era que Está la que esperas La que no esperas Pero está esta En la que tú Pensabas Que no te ibas A sorprender En la que tú Sabías De la fiesta Y al final A pesar de todo Te sorprendiste Porque te permitiste Dejarte sorprender No, al revés Te sorprendes Muchísimo Y después Te vuelves a sorprender Que no te la pasaste bien ¿Vas a usar sopa? Ay, qué padre Que me hicieron esta fiesta Y sorprenderte Que se puso horrible No, que También fue Cumpleaños de domingo También fue Cumpleaños de domingo Pero es cumpleaños de domingo Gracias Sí Nos sorprendimos con un pastel Porque no ¿Sabes qué? Tocaron el tío Para decir El asunto es que Ya se ha hablado mucho En la parte negativa Pero es que tengas presente Que te va a sorprender La vida de manera negativa Muchas veces Por eso puse la parte En la que le tienes que decir Al Cosmo Me la pelas O sea Pero Lo bonito Y lo positivo Es que va a haber La cantidad de veces Que te va a sorprender Muy chido Como de nuevo Como la primera vez Que viste unos pinches cohetes Entonces A pesar de que tengas Esa capacidad Siempre te va a sorprender Muy chido Recuerda que también Te va a sorprender Para mal Pero no va a dejar De sorprenderte Y eso es algo Muy, 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 muy Muy bonito Y también recuerda Callarte la boca ¿Algo más? Yo ya lo voy a decir ¡Qué bueno! ¡Ah, vaya! Lo logramos ¡Chinga la madre, güey! ¡Finalmente, güey! Pero bueno, a ver Sigan con el programa Quiero escucharlo Quiero escucharlo Quiero escucharlos a los dos ¿Nos vamos con unas notas? Vamos con un par de notas Claro que sí Vámonos con las notas Esta sección es Las notas de ánimo Ya se las saben Es muy sencillo Nada más Al teléfono que está en pantalla Ustedes le van a mandar Una nota de voz En la que nos platiquen Algo que les tenga Bastantes contentos Contentes O Algo en lo que necesiten Ayuda de sus Compas Los tíos que se quedaron Hasta tarde Los tíos que se quedaron Hasta tarde Los papás de Rugrats Richie, Rodrigo Y Domingo Ahí con una Con la paz No, lo que tú tienes que hacer Es dejar de andarle Llamando por teléfono Y ponerte a hacer cosas Es lo que tienes que Ponerte a hacer Los últimos Sí, somos los últimos Tíos de la fiesta Vámonos con la primera nota De ánimo Hola Richie Hola Ro Pues Y a Domingo No los saludaron We Y ya lo escuchan Gracias por Hola Richie Hola Ro Pues Primero que nada Quiero decirles Que los quiero muchísimo Y muchas gracias Por Crear Estos espacios Y en general Gracias Richie Porque me salvaste En la pandemia Pero bueno Voy al punto Hoy tuve un día En donde no paré de llorar Porque me siento la persona Más insuficiente Y la más fracasada Porque hace una semana Terminé mi licenciatura Todavía no me titulo Pero pues Ya terminé la licenciatura En psicología Me encanta mi carrera De esas dos semanas Estoy mandando currículums Y no me llaman De ningún lugar Por supuesto que no No encuentro trabajo Por supuesto que no Y sé que todos me dicen Que sea paciente Y todo esto Pero me siento sumamente Angustiada Claro, claro Quería desahogarlo Y espero Y sé que este es el lugar correcto Ya lo hice hace rato Llorando Porque no podía Pero El súper poderosísimo Maverick me ayudó Para Escuchar mis rolas favoritas Y pues Pude llorar Y Pues solo eso Y espero que Estén bien por allá Te quiero mucho Richie Mil, mil, mil gracias Saludos a Amanecer Saludos a Ro Saludos a Domingo Y no se olviden de la banda Los quiero un chingo Chavos Gracias ¡Guau! Este Pues ¿Quién ¿Quién se lo va a decir? Esta Esta se ha Se ha dicho muchas veces Fíjate que El proceso ¿No? Esta acabo porque El compa que les platicaba Con el que comí Al que le Andaba yo calmando Lo que le dije Mira por lo menos Estás haciendo algo al respecto Wey Poquito a poquito Voy a ir cambiando Parte de lo que le decía Era Tú al ser Buen guionista Tuviste la oportunidad Que no tiene Muchísima gente Cosa de la universidad Es decir Lo que le dije fue Saliste de la universidad Y casi casi ya tenías Un trabajo en televisión Guionando Wey Y eso está Está Verjísima Entonces Se está encontrando Con esta realidad Como Como En el que todos Por el que todos pasan Entonces Ahora En esta nueva realidad Wey En la que cambió de trabajo O sea Sigue guionando Pero cambió de Empresa Donde está trabajando Se siente como Una vez más Desde cero Y Le digo que nunca En estos Todos estos años Pasó por eso Wey Los murrillos salen De la universidad Y les pasa eso Eso que Nos está contando Sí Y aparte Ya también Ya vamos a Departar Pero El punto Que debes entender Mi estimada Es Que es Muy Normal Lo que te está pasando Se habla De la discriminación Se habla Del racismo Que bueno Que se hable Que sea parte De un tema Pero algo Que no se habla Es del rechazo A los jóvenes Y es una realidad Y lo vas a combatir Lo combatí yo Lo combatió Domingo Lo combatió Rodrigo O sea Lo hemos combatido Todos Todas Todes Y es el rechazo A los jóvenes Existe un rechazo A los jóvenes Porque existe un prejuicio De la gente Que está Dentro del sistema Que lleva muchísimo tiempo Que es No van a ser Suficientemente buenos Y es que ¿Sabes qué pasa? Que si tienen razón No siempre vas a ser Suficientemente bueno Estás todavía en ello La ventaja Que tienen los jóvenes Que mucha gente No puede ver Es La cantidad De motivación La cantidad De decisión La cantidad De entrega Que van a tener O sea Lo que tiene un joven Que te va a decir es Yo soy nuevo En esto Y probablemente No tengo tanta experiencia Pero lo que vas a tener De mí Es una disposición Ojetísima Una disposición Cabrona Y te aseguro Que es algo Que te encantaría Estar diciendo Ahorita Al de recursos humanos Porque te están Contratando Pero no es así Y entonces Hay de dos O esperas Hacer parte De ese engranaje Del sistema Mandando tu currículum Varias veces Varias veces Varias veces O te inventas Tu propio plan Que es de lo que Estábamos hablando Ahorita Haces que tu necedad Sea producto De algo que inventas Eso toma más tiempo Incluye más noches De desvelos Incluye más chingas Lo comentamos No sé ¿En qué episodio fue? En el Pues de los primeros ¿No? Pues fue de hace poquito Ah no Fue en el pasado Que incluye Noches de desvelo Que incluye Noches de pasarla mal Que tu cabeza Está creando Varios escenarios Que muchos escenarios Pues ni siquiera Los conoce Entonces sí Está ese lado En el que la pasas mal Pero como dice Marc Camil Puedes hacer eso O Sentarte a la sala A esperar A que te conteste En el teléfono Eventualmente Alguien te lo va a contestar Probablemente Y Tú decides Que es lo que quieres Ambas se incluyen Sacrificios Ser pateón engranaje Incluye estar a la disposición De lo que desea Un sistema de personas O una persona Y eso requiere Muchísima energía Muchísima capacidad Y máximo respeto Ser líder de algo Incluye estar tomando Decisiones Incluye tener Paz Incluye tener coherencia Para estar haciendo Que se logren cosas Y así como tiene cosas buenas Tiene también cosas Muy 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 negativas Y muy agotadoras Y de nuevo Lo que vas logrando Es producto De tu De tu necedad Y de Y como decía La carta del pasado No El camino Si bien el camino Te puso muchas cosas Tú construiste muchas O sea Tú hiciste Tú trazaste el camino Para que muchas sucedieran Entonces Que no se te empiece a hacer Conincidencia Cuando se te presenten Porque tú fuiste Las que la puso ahí O sea Recuerda Por eso La galleta De china Porque todo eso Recuerda que vale verga Güey Tú 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 Con tu convicción Y con tu constancia Y con las chingas Que te has Ponido Iba a decir Con las chingas Que te has Ponido Con las chingas Que te has Con todos estos errores Que has tengado Con todos estos errores Que has tengado Vas a lograr eso Y lo dijo La primer carta La carta de hola friki Güey Eres un Conglomerado De fallas Y de cosas chidas Porque eres un humano Eventualmente Has encontrado un trabajo No te bajones Y qué bueno Que elegiste Tu tardecita de llorar Recuerda No hacerlo vicio Que no se te haga vicio Amiga Porque si hace vicio Hay que avisarle a otra persona Es Lloro diario Qué bonito vicio No Ese Hay que notificarlo Hay que notificarlo Escuchemos Este Hola Richie Hola a todos Muchas gracias Por el programa A mí me ha ayudado mucho Porque es como Mi Desahogo Este Bueno Yo les quería platicar Que Bueno Soy mamá Y Es algo que yo Quería Bueno Algo que Siempre quise Soy feliz Pero hay momentos En los que me Sobrepasa La maternidad Donde Extraño Extraño Pues mi persona La que era antes Siento que a veces Solo No sé Me convertí solo en mamá Y dejé de ser Samantha Dejé de ser Este Amiga Entonces Es algo difícil Mi Mi hija Me hace muy feliz Pero No sé A veces quisiera Llorar A veces quisiera Simplemente no hacer nada Por un día Y es este Es complicado Bueno Richie Muchas gracias Por escucharnos Muchas gracias Por el podcast Les amé mucho Y bueno Gracias ¿Qué opinas? ¡Cállate! ¡Tú eres hombre! ¡No opinas! No es cierto Bueno Pues que ya lo detectó ¿No? Lo detectó Exacto Ya lo tienes muy claro Lo tienes bastante claro Perdón Que te chingue con eso Ojalá No sé 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 Ya lo detectó Ya lo detectó Lo tienes bastante claro Entonces ya nada más Es hacerlo Un día libre Te lo puedes conseguir Con alguien O sea A tu A tu mamá A tu papá A un amigo A alguna amiga Debe haber un familiar Que se rife cuidándote A la bendición Un día Para que te puedas dar Un tiempito para ti Y luego Vas a empezar a extrañarlo Cuando crezca Cóbrate Sí Cuando crezca Cóbrate Y Pues Lo único que puedo decir Es que Máximo respeto ¿No? Como a la A esa labor O sea Es una labor Yo No tengo Me sobrepasa Pues sí Yo creo que Cambian tus prioridades Y también creo que Tu entorno Lo debe de comprender O sea Tus amigos Creo que De igual forma Si tú Así le dices Oye güey Necesito que me tienes paro Porque Probablemente Es la persona A la que más confianza Le tengo Para que me pueda cuidar A mi hijo Una noche Para irme a descansar Te lo van a hacer Te van a ayudar Güey O sea Creo que Probablemente Yo no soy la persona Que sepa cuidar Un bebé Pero si alguien Te lo pide Hasta haces El espacio Para poder apoyarlo Él mencionó Que siempre es mamá Que ya no es amiga Es que sí me imagino Que ya va a pasar Mucho Eso sí Si tú O sea Si yo tengo Un hijo ahorita No creo que Carlos Meza Quiera ir A cotorrear Y es Ajá Y es algo Que va a pasar Y es Pues está fuerte Pero pues más bien Hay que buscar A la gente Que sí esté dispuesta A vivir a sus dos lados Contigo O sea Como Pues también Tienes que encontrar El tiempo Para hacerte un día Para ti Pues también De encontrar el tiempo Para darte un día De ser amiga Y de Y de que también Pues no sé Siento que es una pendejada Pero a lo mejor Y también luego Los amigos dicen Yo no sé caso Como si fuera El hermano chiquito Sí Como vente a jugar Con mi bebito Güey Vente a jugar Con mi bebito Creo que es De nuevo No me puedo meter En nada Que sea maternidad Porque jamás he sido madre Solo he visto a una Esforzarse mucho Y Lo que veía Era eso O sea Como que No nos Descuidaba Y Y de repente Veía Pues veía Sus amigas La pasaba chido No No quiero hablar Tanto de este tema Porque siento Que no tengo Ingerencia Perdón Y creense en él Vamos a ver Que dice mi mamá ¿Qué? 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 ¿Qué hora qué? Estaba descansando ¿Qué hora qué? Es que ya déjame un pinche segundo en paz Por el amor de Dios Un pinche segundo en paz Carajo O sea O sea O sea Justo yo veía a mi mamá Como de repente Tener esos Esos mental breakdowns Porque no había un apoyo de esos No había una No había esas amistades O sea Porque no había una oportunidad De tenerlas No había esas amistades No había esos ratos libres Lo que hizo Es que los fue encontrando En el camino Ya te empiezas a topar gente Que probablemente Estaba viviendo Algo similar A lo que tú estás pasando Y pues ahí Te haces fuerte ¿No? Ah por supuesto Alguien comprende tu situación Vamos de nuevo Tiene un contacto significativo contigo Y puedes hablar de eso Horas Y se abrazan Y lloran Y Tienes toda la razón amigo Intenté pedirle un consejo a mi mamá Pero la culera no me contesta Así que Ese es el consejo Ese es el consejo El consejo es Ni a los 32 años Te vas a dejar de chingar Estás en paz Y bueno Estoy en tu programa Ay no Chave Estás en ánimo Oye Que gusto Que honor para mi Un consejo De madre a madre Nos llegó una nota de voz De una persona Que nos dice Sé que es madre soltera Yo sé que tú No fuiste madre soltera Hasta de Hasta de Ruca Pero Una mamá Que ha dejado de ser mamá Que dice que de repente Este No Perdón En tanto ser mamá No ha visto a sus amigas O sea Se ha perdido de algunas dichas De la vida Por estar ocupada Siendo mamá Que consejo ¿Qué consejo le darías Para la actualidad Y la posteridad? Mira Que vale la pena El ser mamá De tiempo completo Y a veces Sin quererlo Te alejas De otras personas Que son importantes Para ti Pero Que cuando tus hijos Crecen Y te siguen Y te quieren Vale la pena Al haber sacrificado Tantas cosas Porque Las recuperas En cariño De tus hijos En amor De tus hijos Y que Que ellos van a estar Para ti Como tú estuviste Para ellos Ese sería mi consejo Y a corto plazo Es que ese es muy a largo plazo O sea A corto plazo Pues es que Pues que disfrutes El momento Porque Se pasa volando El tiempo Y cuando voltees la cara Ya tu hijo Ya creció Y ya te Y está en la edad puberta En la que No mamá No mamá Tóca la puerta mamá Cállate mamá Tú no sabes Ay cállate mamá Tú no sabes Te quiero mucho Te mando un abrazote Gracias Un besito Bye Bye Pues ahí está Está más fácil Llamar a una mamá ¿No? Sí Ahí está Es el único Como Domingo Wey Uy No pues Tienes que esperar más O sea La espera empieza ahorita De ah Ya pegó en algo Chingada madre No Abandónalo A los cuatro meses Abandónalo No te va a agradecer No te va a agradecer nada Pues ahí lo tienes Jerry Seinfeld Tiene un chiste de eso Que dice que Cuando eres papá Las vacaciones son El momento en el que Los pones en su sillita Para el coche Cierras la puerta Y te diriges Hacia el asiento del conductor Y le haces Estas son las vacaciones Que los dos lo cuentan Y Ricky Gervais dice No, no me acuerdo del chiste Y lo pone a contarlo Dice Ya te acordaste de él Y Ricky Gervais le dice Sí, la verdad Sí me acordaba Nomás quería ver Cómo lo contabas Pues ahí está No dejes de sorprenderte Y incluso Pues hasta el escuincle Este del que nos hablaste Te va a sorprender Bien chido Y gracias De verdad Gracias Gracias y perdón Gracias y perdón Algo que agregar Nada No Yo ya ¿Qué? No se olviden de qué Pensé que hubo sido otra Ah, no trae voz Ya sé que es tres Pero tenemos dos Nada más Ok Sí Eh, pues no se olviden de la banda No se olviden de la banda Eh, sí No se olviden de la banda Los queremos mucho Nos escuchamos por aquí En ánimo Participen Avienten su comentario Por favor Queremos Queremos llegar a los Tres mil comentarios Bueno yo ahorita Voy a En el próximo programa Yo voy a escoger ahorita Unos regalos Para Más perros ¿Más perros? Sí Sí Voy a la tienda directamente Y voy a traer Cosas bien perras ¿De dónde? De Repandir Ah no Yo voy a ir Por eso voy a ir con tu dinero No, no, no Voy a ir con tu dinero A traer cosas Bien vergas Como intentemos Muchas cosas chidas Se cuidan